Más Efectos Tanto vuelta en Más Efectos Carlos, va a decir Shepard Mucho osó a aburrirse de Golden Sun Mucho está jugando Golden Sun y dice que se aburrió Cuéntanos un poco de eso Empecé a jugarlo y... ¿Lo jugaste tu Game Boy Advance? Sí, por supuesto Oye y... Yo también lo estoy jugando, porque cuando Mucho dijo que está jugando Me dio un ganas de jugarlo y lo empecé a jugarlo Ah, ¿me lo jugaste? Sí Y ahí... Es entretenido, pero yo me aburrí después del... ¿Pero por qué te aburriste? Hay cachado que hay una cuea que tienes que rescatar a un Wallet Invisible Chucha, la va a la pelúa Hay una cuea Oh, ¿qué hice? ¡Noooo! ¡Aaah! ¡Aaah! Te da que morir No 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 entendí No entendí Puta, lo único que sé es que ese one te está haciendo pico Sí No te quedé bubón No te quedé bubón No, 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 no Necesitaba un lugar para... ¿Cuál es la diferencia entre resumen y load? ¿Cuál es la diferencia entre resumen y load? Vamos a saberlo ahora Ehm... Ehm... ¿Es serio? No No, no, ahora me van a tirar al menú Porque puse lo metinca La misma, guá Ehm... Sí, no, me aburrió porque... Muy repetitivo, guá Como que llegué a un punto en que... En que juego como que, no sé Como que ya no me dio más Hice la cuestión del coliseo Es un bien choro Tienes que hacer la prueba del coliseo Y tienes que ayudarte Es un bien choro Sí, entretenido Pero después de eso como que... Dije como ya... No lo pesqué más, cachai Lo dejé ahí... No sé Suele pasar mucho esa guagua Había pasado con el Chrono Trigger Que supuestamente es como... El mejor favorito Y... También el año pasado Me lo... Me lo compré para ese Ya Con la versión para ese Lo empecé a jugar Ya, la zorra, guá De repente llegó un momento Y fue como... Ah, me aburrí Voy a jugar otro juego mejor No entiendo que lo que tengo que hacer, eh Voy a empezar a jugar chisme a la vida Pero que yo... Yo uso también para jugar en el... No sé... En el baño O... En el chino No lo juego todo el rato Ya... No me puedo estar jugando más durante el día No, pero... Pfff... Qué maravilloso Pucho, eres pésimo Eres súper malo, guá No entiendo lo que tienes que hacer Tengo que apretar la cuestión Yo creo que tienes que dejarlo encerrado, no? Ya, no creo Apretar cuando estén todo al medio Eso, no? No sé Tú eres el experto en este juego, guá No le voy a mí Yo lo jugué hace como... Seis años Bueno, entonces... No sé, guá Yo también lo jugué hace como... Más de diez años Y no acuerdo He jugado el juego hace poco Para poder hacer un... Gameplay... Decent Pucho Si... O... Yo cuando estábamos viendo el... Ocarina of Time Yo me di cuenta de Ocarina of Time Hace como... Dos semanas Para poder... Echavales... Que se me evara Bueno, yo no tengo... No tengo play 3 Yo tampoco Pero estabas jugando tu... Tu juego en play 3 Espera, amigo No tengo play 3 Pues si... Se me... Se te echó Ah, ya está en tiro para que hacer Tienes que dejarlos ahí, como... Que se queden ahí Si ¿Eso todo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Allá, como en el fondo Mátalo No, ¿Dónde se cierra? El Chatter Ah, no tengo que ver Pero bueno, y... ¿Con cuántos de Jin está ahí? ¿Tienes todo? Ah... ¿Dos Jinés? ¿Qué son eso? Son como los... Eh... Tenía muchos Si, ya, porque tenéis más de los necesarios Para tener el máximo de ataque con cada uno Si Ya, fine Eh... De Jinés son como los muestritos que tenís Para poder hacer ataques... Como los ataques más poderosos de lo bueno Ah, ya, son como los Pokémon Claro Que tienes que ir cargándolos Y... El mundo lo leía... Tienes así Porque este... El Call of the Sun se basa en la guada de... Los cuatro elementos Es donde tenís Jinés Que son estos muestritos de cada elemento ¿Cómo te lo vas a agarrar ahí? ¿Cómo te lo vas a agarrar ahí? Te pueden salir en el mundo Es como Pokémon O... No, o podís pelear contra ellos Y si le ganáis se quedan contigo O no sé O no sé Te está pegando Ah Oye que acáño nunca he jugado con eso Está tan miedo ¿Dónde está? ¿Está ahí? Te está como... Me está como linchando la pared Si Me está esperando por medio de la pared wean Está ahí al lado... Ahí al lado tuyo A la derecha tuya Pero... Espera hasta que... Para ahí amigo Abreche que está abajo wean Decía si ya lo mataste Aaaaah Que apucho wean Qué desastre este Let's Play del principio de dos Todo lo que es dar la cacha Indangered? Hold R2 Mira te está tirando tips ya Después de un rato de empezar a ofrecer Bajar la... Bajar la dificultad Si está saliendo dificultad, güey, no anda. Creo que sí te ofrece, de hecho. El mensaje de la... El siguiente versión easy. El mensaje de la vergüenza, güey. Es como cuando en Mario te ofrece esa guapo, güey. ¿Encachado? Te ofrece como la alita. Creo que en el Mario y Freddy World se podía. A mí como que me... Como que cuando el juego me pregunta si quiero bajar la dificultad, güey, es como que, güey, me pudo enojado, le digo que no. Como no, güey, no es que me la puedo. Claro. ¿Tú no acuerdo que viene ahí? Yo creo que... Yo cuando me hace eso, subo la dificultad. Ah, es como... Es como en el Doom. Es como en el Doom así. Ah, es que está, güey, mi chavo. Si crees que no puedo, güey, me hubiera sido más difícil. Pero me pásate a otro lado. Sí. Al doble. Es como... Es que ha echado el... El Wolfenstein, creo que es. Que aparece como, no sé, por las caritas de dificultad. Sale como Easy. Y sale una guagua llorando así como... Me ha cachado. ¿Qué onda hard? Y hay un huevón da con sangre en los ojos. Ya, voy a pasarlo. Pero pégale con una granapo, con si está ahí. Una hueva así, eso. Y ahora disparale. Eso, disparale. Ah, esto es todo. Que un huevón tenía gas adentro. Era un gaseoso. Era un huevón... Inflamable. Ahí está. Ahí está todo otro compuesto. Este es el lugar para bloquear. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, debe venir. Weah, weah, weah. Dale, te queda una. Está al otro lado. Ahí. Hay que seguir derecho. Como es la animación. Es córpico porque pasáis corriendo. Y como que el huevón se pone como... Para bloquear primero. Y después... Se pone como el... Es como el tiene el cobre pasivo. Que se llama eso. Sí. Como que está ahí... Está caminando y el huevón se pone cobre de la nada. Yo no sé si es mejor esa huevón o si es bueno que tú pongas ahí cobre. ¿Cucháis? A mí me gusta que tú pongas ahí cobre. Ah, ya. Como activo. Sí. Eso. Sí, a lo mejor... Como tú como jugador, que tú seas el que se... Es que hay algunos que usan soft cobre, pero lo hacen bien, weah. Sí, es verdad. O sea, Metal Gear igual lo hacen bien. ¿Cucháis? Como que igual es como... Es Navi. No puedo. Como le dicen. Barrel. Barrel. Limpian. Acóndete eso. Ah, dice... Uuuuuh. ¡Hoy, me están haciendo mierda! Voy a tener que bajar la dificultad, weah. Blockpad trooper. Me neguquiste a este botón. ¿Por qué? Porque dijiste, no, no he muerto nunca y ahora voy a muerto como 5 veces. Sí, sí, weah. Sí, weah. Es que mucho está resfriado, entonces, pero eso no puede dar al 100%. Tengo mala que ver, weah. Tengo... Contagiado. Hay un virus. ¡Me la van a pegar, weah! Me voy a poner ahí lejos de ustedes, weah. Voy a tener que gritar acá. Hay un virus. No, no hay un virus, weah. Está ahí resfriado, que diferente. No, hay un virus dando vueltas. Esa es como la típica agua de mi mamá, weah. Sí, mira, está todo resfriado. Mijito, usted se tiene que abrigar porque está todo el mundo resfriado. La típica agua no está. ¡Me va con el perro, weah! Sí, ¿dónde está? Ahí está. Yo tengo una pregunta. Pucha aquí está en el estudio con una bufanda. Y me pregunta la siguiente. Está con la bufanda aunque está resfriado, ¿verdad? O tiene un chubón de tercero negro que tiene que estar ocultando. Dijo que está resfriado, ¿no, Pucha? ¡Ah! ¡Ah! Nunca lo sabrán. Pucha, ahora hay perro. ¿Por qué todos los perros, weah, en el enemigo, en los juegos, son como el pico, weah? Son una mierda, ¿no? Son como guaners rápidos que te hacen pico y, weah, anda, no tenés tiempo de reaccionar. Guaners en el Bloodborne son como los peores enemigos, weah. Son una mierda. Sobre todo porque son rabios y son chicos y de una nada. ¡Pucha, guaneros! Esa es la mirada de peces. Ten cuidado con esa guan. Dale, 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 brucha, brucha. Ya. Es que me quedan pocas balas. ¿No tenías que preocupar la otra arma? Se me acabaron las balas. ¿Cómo? ¿Es la misma arma, es la misma bala para los dos? Ah, no, me quedan. Pico aquí. Y Agarro es como que está peleando por mientras, eso es... No tengo idea de qué está haciendo la cruz. Pero se le está cagando el Vite en Sainz. Está en Power esto, bueno. Campeón de dificultad. ¿Estáis seguros que estáis en el nivel correcto para hacer esta misión? Yo creo que... Estamos como en... ¿Te acordáis en Borderlands? Sí, que hacíamos... Hacíamos misiones como para level 30 y level 10. Sí. Es que... ¿Y vos no has terminado? Nos está pasando lo mismo. Y que no hemos hecho SideQuest. ¿Me cacháis? Entonces... Entonces... No tenemos arma y estamos como... Under Power. ¿Pero da lo mismo? Dale, bueno. Con confianza. Te queda... Te queda un... Una puerta, mamá. Ahí está, pongo. Cuidado, hay un buen acá al lado. No, no. No, no. 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 Escucha. Casi. Casi. No asusté, güero. Baja un FPS por año. Por año. Por año. Llegaron los otros equipos. La verdad es que... Sí, llegaron otros jugadores. Sí. ¿Qué puede ponerse el buen grande, güero? Pero ese buen es el mismo que estáis hablando antes, tú, ¿no? Sí. Y por qué... Ah, ¿qué es el buen? ¿Por qué tenís que... No entiendo tu relación con el güero? ¿Vos te quiere matarlo? El güero no es un dick. Un dick. Un dick. Un dick, sí. Estima a otro perro, güero. Perro, perro. Disparaste como en varias direcciones y ahí recién... ¿Qué? Use unity to kill your squad. Dale. ¿Qué te ponía ahí, güero? Se está sacrificando por ti, güero. No, 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 no. Ah, Garrus. No vuelas. Un buen yendo te va a otro lado, así, bonito, Garrus, güero. Ahí está. Oh, mi llanto estúpido. Ocupa tu skill, eso. Oh, no sé si es la misma. Ahí lo mataste. ¿Ese era? ¿Ese era listo? Ah, no, ahí está. Hay otro. Ah, ese es Kravko. O Garmo. ¡Garm! O gas. O Gaff. Gaff, como Neo Gaff. O Marf. Marf, como el guón de Fire Emblem. O... Entonces, ahora vamos, para el nuevo Fire Emblem, no va a ser patrón de ese. Ah, para años. Shadows of Valentia. Me falta jugar todo el de... Sí, sí, que viste lo presto. Yo no me lo voy a dar vuelta. Es muy peludo. ¿Pero cuál estáis jugando? Yo me he vuelto el Breath of the Breath. Ya. Y el Conquest, llegué como hasta el capítulo 23. Y ese es así posible. Y ese es prácticamente imposible. Ya. Así que... Yo no he jugado uno desde el Awakening. What the fuck? El Awakening es bueno. El Awakening es súper bueno. Sí. El Beatread es como el Awakening. El Conquest es como los Fire Emblem antiguos. ¿Lo dejamos hasta acá o...? Eh... A ver, dale y veamos juntos el video. Sí, pero el Awakening es súper bueno. Y el Conquest lo... Que fue el último que salió. Era que tenía un poco eso. Como si erís como fan de los Hardcore antiguos. Como que tenís el Conquest. Que es como peludo. ¿Ve chavés? Pero si dirís como de los que les gustó el Awakening. Puta, el Beatread es muy parecido al Awakening. Porque a muchos de los fanáticos como originales de Fire Emblem. No les gustaba que el Beatread fuera tan... O sea, que no les gustó que el Awakening en el fondo fuera tan... Como fácil. El Awakening. Era bueno el Awakening. ¿Qué viene más gente por acá? Sí. Dale, Brusas. Oh, yo me voy abajo y parándote con una... Sí, qué chido. Me parece ser alguna magia, Juan. Sí. Como un Magic Missile. La, vos. Me parezca. ¡Snap that, Juan! Garros ya se lo mandó de nuevo. ¡Duote! ¡Dale, le dio a nada de ese怎么! ¡Eso! ¡Ven a parar! Ese arma tiene shields. Hay una cacha que ha caído. Te está pidiendo ayuda, Carlos. Oye, el arma que tiene este guan también es como de la misma que tiene... Es un sniper. Ah, los Blue Sans. Le dispararon y le llegó un misil. Estamos como en Metal Gear. Metal Gear. No, pero no te asomí ahora, si estás disparando. Especha de armor. Hay que esperar cuando está recargando y ahí dispara. Ahora. Baja. Pero disparale, guan. No hubo visto skill. Eso. Ahí le está haciendo daño. Dale ahora. Ahora, Julio. Ahora. Nice. Halve life. Ideal se iba. Te estáis pisando un helicóptero. Estábamos en Metal Gear, guan. Como también... Un poco... Half-Life. Como esta pelea entre medio del edificio... Half-Life. Por ejemplo, lo hacís todo tú solo, no tenís... no tenís camaradas que te ayudan. El sistema de disparo es parecido al Battlefront 2. ¿Al Battlefront 2? Pero al de Play 2. Ah, ya, el antiguo. Sí. ¿Como en tercera persona? Claro, no sé, me recuerdo. No, 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 no. Sí, no. Yo creo que es como un Charter, que tenés que acerco él. Un Charter es muy de acuerdo. ¡Oh! ¿Te lo piteaste o no? Sí. Bueno. Se sobrevivió. El segundo boss del juego. Ah, ese era? ¿Cuál fue el primero? El primero era con un traje mecánico accidente. Ah. Oye, he instalado el capitulo. Sí, bueno, es que vos... No, no, no. Garrus. Yo quería el monte del piloto, ¿no? Sí. No, Garrus, ya. Ahora, el próximo camino es el tercer jugador show. Más Garrus. Sí, mirolovas. O sea, tal vez. Ahora el destino de Garrus. Ya, nos vamos. Show.